Gracias por ver el video. Bueno, empezamos el viaje como el culo. O sea, hice 20 kilómetros y se largó a llover con todo. Estoy en una parada de autobús. Ahí está la Ducati. Y bueno, esperando que pase la lluvia para continuar el viaje. Ahí está, ven como llueve a lo loco. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas del viaje. Bueno, primer inconveniente. Agarré un saltito y se soltó. El coso este quedó agarrado de la red. Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Paré a cargar combustible porque, bueno, se terminó. Ya hice 53 kilómetros con un tanque completo. Y estoy a unos 50 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Bueno, estoy parándolo en un camping en Ramallo. Ayer hice 200 kilómetros. Y llegué acá bastante tarde. Y nada, estoy acá con la bicicleta. Este camping tiene ahí un río. No sé si se puede ver ahí. Si llega a ver. Y bueno, aproveché para lavar algo de ropa. Y acomodar las cosas de la bicicleta. Ayer la verdad que fue un día largo. Y se fueron desacomodando las alforjas. No estaban bien atadas. Se iban saliendo. Así que tuve que ir haciendo arreglos en el camino. Después me sucedió que en un momento la moto se aceleró con todo. La parte del motor se aceleró con todo. Y yo apretaba desesperadamente el botón de pare. Pero, no sé, no paraba. Y cuando fui a ver era que se había quedado sin nafta. La verdad que una cosa rarísima. Nunca había visto una cosa así. Le puse nafta y siguió andando. Bueno, me asusté. Pensé que era... Nada, que iba a estropearse. Qué sé yo. Y después otra cosa que me pasó con la moto fue que... O con el motor, mejor dicho, porque no es una moto. Fue que se aflojó la tuerca del cebador. Entonces, cuando iban dando, se subía, se ponía el cebador. Y cuando había una pendiente un poquito pronunciada, la moto perdía fuerza. Pero ya hasta allá lo ajusté. Aproveché de estar en el camping. Bañarme y hacer todas las cosas que uno hace habitualmente. En cuanto al estado de ánimo, la verdad que estoy como... Ahora estoy un poco mejor. Pero en un momento de este cambio así, de haber salido de la ruta y qué sé yo, me... No sé. Un poco me deprimió. No sé bien qué es, pero... Nada, igual voy a tratar de seguir. Pero... Es más difícil de lo que uno piensa. En el sentido de que no tenés cargador del celular, no es que andás todo el tiempo con el celular prendido, porque te quedás sin batería enseguida, no tenés internet, se complica un poco. Vamos a ver cómo sigue. Yo creo que tal vez es un proceso de adaptación, hasta que... Varios días me vaya adaptando, vivir en carpa, sin internet, sin cargador y qué sé yo. Voy viviendo en el camino. Segundo día de ruta. Me permitieron acampar acá, en esta estación de servicio, que estará unos 50 kilómetros antes de llegar a Rosario. Hoy no hice muchos kilómetros porque tuve algunos problemitas con el tensor de la cadena de la bici moto que no ajusta. Y bueno, no sé. Mañana voy a probar a ver cómo sigue ese asunto. En cuanto a mi estado de ánimo, no sé, voy y vengo. Por momentos ando medio bajoneado, aunque no sé por qué, porque no tengo motivo. Y por momentos pienso, uy, qué bueno, sigo en la ruta. No sé. La verdad que soy un poco ciclotímico. Es mi tercer día de viaje y bueno, de ánimo ando un poco mejor. Estoy en la autopista 12, que es la que rodea la ciudad de Rosario por entrar a la autopista que va a Córdoba. Debo haber hecho unos 350 kilómetros aproximadamente, tal vez un poco más. Y bueno, sigo camino. Acabo de tener mi primer pinchadura a los 343 kilómetros de la ruta 9. Esta es la situación. Tuve que sacar todo. Bueno, hay un auto. Tuve que sacar todo. Por allá a lo lejos está el peaje. Y el clavo que me complicó es este que está ahí. No sé si llega a ver. Bueno, yo sé que la cubierta está gastada, pero ese clavo me parece que aunque fuera nueva me lo hubiese comido igual. El día de ayer empezó complicado y terminó que tuve que dormir arriba de esta mesa en este parque porque hasta hace un mes se podía acampar pero ahora ya no lo permiten. Ayer arrancó el día con problemas en el tensor de cadena así que tuve que ver cómo arreglarlo. Llegué a un pueblo que se llama Arroyo Seco y compré un tornillo y unas tuercas y bueno, traté de solucionarlo. Seguí viaje y a media tarde bajo pleno rayo de sol pinché la rueda trasera así que me llevó como dos horas cambiarla porque no encontraba la forma de colocarla bien. Después me metí hacia la ruta 9 y en un lugar otra vez volvió a hacer problemas el tensor de cadena así que tuve que ponerme ahí en un costado en el campo a repararlo y llegué hasta acá hasta este pueblo que se llama bueno, no me acuerdo ya no es un pueblo es una ciudad y no encontraba lugar para no hay camping privados y ya llegué casi de noche casi de noche así que bueno antes paré en un pueblo y me duché en una de esas estaciones de servicio que paran los camioneros que tienen duchas tenés que pagar y me llamó la atención porque nunca había visto este tipo de duchas donde te dan una ficha vos ponés en una máquina y te habilita la ducha por 10 minutos pasados los 10 minutos se corta automáticamente y nada me costó aproximadamente un dólar de ahí seguí viaje para acá y bueno ya llegué casi de noche y la cuestión es que no encontré no hay camping y tuve que parar acá bueno estoy en Belville en la provincia de Córdoba estoy parando en una acampando en una estación de servicio que me dejaron acampar llegué temprano pero la verdad es que como ayer dormí en en la mesa estaba muy cansado así que llegué acá tipo no sé 4 de la tarde y me puse a dormir un rato no sé si se oye pero se está levantando una tormenta bastante importante no sé si se llega a escuchar Gracias por ver el video.